Estás disfrutando Caripeo Extremo. En Tehuantepec, en San Juan La Jarcia, le mando un saludo al licenciado Cristóbal, gracias por las atenciones al amigo Cristóbal, al señor presidente de ese hermoso lugar, a la comisión de festejos, un jaripeo ranchero, con torneo a pierna suelta, las bellas madrinas que hay por esa región del Istmo, nos invitamos muchachos para que visiten esa zona, a la gente que nos apoyó allí también con mi compadre Tito de Producciones Teams al equipo de audio. Gracias a todos sus amigos de San Juan La Jarcia, desde aquí le mandamos el saludo y los invitamos el próximo 26 y 27 de julio en Santana Tabela. Saludos al amigo Ramírez, el amigo de Rancho La Poza, don Neutico Ramírez, le mandamos el saludote cordial. Así es, mucha gente trabajadora que bueno, todos los domingos ocupan su día de descanso, pues bueno, para estar con la familia, descansar, relajarte y ya que decías, toda la gente, todas las mujeres preciosas que tenemos en todas las regiones, en todas las regiones tenemos mucha gente bellas, somos muy hogareños, sí, también los hombres, pero es que digo todo, los jinetes, tienen un porte, una elegancia, porque no cualquiera nace para jinete, tiene que tener ese porte, esa elegancia, esa adrenalina que requiere, pues para controlar a estos toros, que realmente estábamos hablando de que requieren de una gran preparación, toros que también son parte de esta gran fiesta y ya lo hablábamos, que tienen que tener una alimentación, tienen que tener un cuidado especial, como todos los tres jinetes, que son guapos, son fornidos, tienen que hacer ejercicio, tienen que alimentarte bien, dormir bien. Más los locutores. Seguro. Y bueno, nuestras bellas mujeres de Oaxaca, de toda la región, a mí me encantan las mujeres, ¿sabes de dónde? De la región de Tuxtepec, de la danza de la piña, a mí me encantan esas mujeres. Nos vamos también a la costa, tenemos toda la sabrosura de las mujeres de Pinotepa Nacional, también, con todos estos versos. Las costeñas, las costeñas. Picosos, que cómo ponen a los hombres, ¿no? ¿Cómo? Sabrosos y respondones. Bueno, mis amigos, gracias a la gente que nos sigue de las ocho regiones. Ya viene la guelaguetza de Oaxaca en el mes de julio, ya que estamos hablando de eso, aprovechamos el momento. También viene la Feria del Mezcal, el mezcal que se estará disfrutando en Oaxaca. Los caripeos que vienen, viene Rancho Barriga, uno de nuestros patrocinadores también, el Caripeo Extremo, desde Lagunidas, Michoacán, el 2 de julio estará en Cuilapa, donde Guerrero. Viene la Misión, los Toros Bárbaros de Julián Tla Guerrero. Viene por ahí el Torneo Estatal, bueno, vienen los Divinos de Guanacaría o Oaxaca. Bueno, viene también Rancho La Candelaria del señor Hugo Figueroa, el 22 de julio, la persona que nos estaba preguntando en las redes sociales, ¿qué pasarán, Magdalena Jantepec? Sí, Magdalena Jantepec, Mochislán, allí llegará el Rancho La Candelaria y en la Crónica a su servidor, con el maestro Trinidad. Vamos a, esta es la información que le tenemos ahí en Jaripeo y vamos a continuar en esta noche para todos ustedes. Vámonos con nuestro siguiente video, vámonos así, recién reforzados para el Jaripeo Rancho El Palmar en Uruapan, Michoacán. Vámonos hasta Michoacán, compa. A cinco hombres que se nos han adelantado el camino. Este mes perdimos cinco jinetes en los lobos de los toros. Perdimos jinetes y a ellos va dedicada la oración. Allá donde todas las tardes será de triunfo y gloria para nosotros. Nos sigamos, nos digas, pasa hijo, una bonita entrada. ¡Ya está tomada, venga la paz, venga la liana, el público, arrancamos el bebéo, el chero! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Tiene una espectáculo grande. ¡Gracias! 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 ¡ Wetáliche! ¡Gracias, diretor! ¡Gracias, diretor! ¡Gracias! ¡Gracias, дорогas! ¡Fuera, puético! ¡Gracias! Estamos de vuelta, mis amigos. Muchísimas gracias. Hemos visto estos torazos de Rancho El Palmar, allá en Uruguay, Michoacán. Qué torazos, qué torada. Felicidades al señor ganadero. Impresionante sus toros. Me gustó mucho el toro blanco, que salió fuerte. Yo creo que llevó ese toro la noche aquí, Miriam. También disfrutando de este video, preguntando y también analizando la monta. Sí, la verdad es que estuvo estupende. Como dices, el toro a lo que daba, pudimos ver la gran calidad que tiene del cuidado de estos toros. Un saludo a los hermanos Rubio de ahí, del Rancho El Palmar, que, bueno, son metidos también en esto del jaripeo y lo demuestran con la gran calidad que tienen estos jaripeos. Así es, mis amigos. Tenemos saludos para la señora Cristina Dolores de la Colonia Experimental. Saludotes cordiales, puro jaripeo extremo, nos dice. Saludos también para el señor Hugo Aguilar, también de la Colonia Experimental. A la familia Rodríguez Calvo, familia del jaripeo. Gracias por estarnos viendo en casita a través del canal 071. A la señora Mariana, así es, Mariana Miranda y Jimena de Jojocotlán, Oaxaca. Gracias. A mis amigos, los fans de jaripeo extremo, muchísimas gracias por seguirnos. Le recordamos a la gente que hay mucho más, hay mucho más con jaripeo extremo. Así es, más saluditos. Saludos a mi amigo Jaime Luna de Puente de Ixtlán, Morelos. Eduardo ML, disculpen, ¿qué va a haber en la Feria de Magdalena? Ya les comentamos por ahí. Señor Federico, que ya va a llegar. Saludos mi compa 7 y saludos para todo Oaxaca. También saludos a la región Mixteca, bonita región Mixteca. Así nos faltó mencionar, allí está la cuna también de grandes jinetes, de grandes ganaderías, como es el Imperio, Rancho Santiago, Naguito, Yudini, muchos toros también que han hecho historia hace muchos años. Recuerdo Rancho Los Arroyitos, por allá con sus torazos espectaculares, el Totopo, se llamaba, Chilito Piquín, perdón, Chilito Piquín, que viajó a toda la República Mexicana, que puso un alto a Oaxaca, y eso es de reconocerse. Yo creo que la ganadería dejó de funcionar un tiempo. También está Rancho El Orgullo, La Orgullosa de los Peñalosa, El Orgullo, El Orgullo de los hermanos Peñalosa, que también tuvieron buenos torazos. De allí nació en los últimos tiempos, Miriam, un toro muy buenísimo, el Catrín de Rancho El Imperio, un toro volador, un toro aéreo, un toro muy espectacular, muy hermoso, y bueno, se fue. Y así viene todo esto del Jaripeo de la Mixteca. Saludos a la Mixteca, entonces. Saludos a la hermosa región de la Mixteca, y ahorita que dijiste, Chilito Piquín, se me vino a la cabeza, acompañarlo con un buen mezcal de Casa Embajador. Se antoja en esta noche, iniciando semanita para agarrar valor, y aguantar todo lo que nos viene en toda la semana. Por supuesto, con el mejor sabor del mezcal de Casa Embajador, un mezcal hecho arte. Ellos tienen su dirección en Diagonal de Margaritas, número 103, en la colonia Reforma Oaxaca. También los puede localizar al teléfono 951-513-0147. Recuerda que si usted tiene en puerta un gran pachangón, una gran fiesta, es usted padrino y quiere quedar bien, bueno, pues aquí con el mejor embajador, con el mejor mezcal de Oaxaca, usted lo puede hacer. Así es, nos vamos a corte, señores. Regresando, empezamos a regalar las primeras cortesías para el torneo estatal aquí en Oaxaca. Así que, viene lo mero bueno, no le cambies. Regresamos. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA, Mancho Lerradura, la pura lumbre, Rancho Lerradura, te ofrece renta y venta de toros de reparo, torazos de primer nivel. La pura lumbre, te pone a tus órdenes al teléfono. 336-755-9631, con Sergio Orozco, y 336-705-0416, con Gabriel Torres. Página oficial, Rancho Lerradura, NC. Ya es la hora, que tienes que verlos en tu ciudad. La pura lumbre, participando en los campeonatos de la PBR, en Estados Unidos, Canadá, y en los torneos mexicanos. Contáctanos ya, Gabriel Torres, y su rancho Lerradura, la pura lumbre. ¡Fuego! Estás disfrutando, Caripeo Extremo.